Muy buenas tardes, soy la psicóloga clínica Susy Leiva, especialista en niños, adolescentes, adultos y parejas. El día de hoy estoy aquí con... Mi nombre es María Alejandra Ramírez Rosas, soy interna de psicología clínica. Sí, y les damos la bienvenida al consultorio, a la reapertura del consultorio psicológico Nunatani de la sede de San Martín de Porres, que se encuentra a la altura de las cuadras Izaguirre y Universitaria. Estamos muy entusiasmadas de poder recibirlos a cada uno de ustedes y poder brindar un servicio de calidad, ayudarlos. Los esperamos. ¿En qué horario? Estamos de lunes a viernes, de 4 de la tarde hasta 10 de la noche, y los días sábados, desde 11 de la mañana hasta 5 de la tarde. Eso sí, previa cita. Muchas gracias. Hasta luego, nos vemos pronto.